Buenas noches nuevamente, señor Presidente. Quiero hacer una mención a un expediente que fue ingresado número 66.000, si me lo permite. Bien, este es un expediente que pertenece al Presidente del Bloque Renovador, el Diputado Martín Cecino, que expresa su beneplácito por el 25 aniversario de la banda misionera Batería Legal. Que pretende y reconoce su trayectoria desde su conformación al final de las décadas del 90, que presenta realmente un amplio repertorio popular con un notable historial discográfico. Tenemos aquí presentes a los artistas que se encuentran en la sala. Si nos permiten... Ellos son Víctor Mandagarán, Javier Fiorino, Elías Barreto, Fernando Guerrero, Héctor Rodríguez y Pablo Aguirre. Tienen realmente en esta boba de plata en su haber alegrarnos a los misioneros y destacar con su arte enalteciendo la música, enalteciendo la cultura en la tierra colorada y representarnos muy bien en ámbitos nacionales e internacionales. Así que desde aquí darle las gracias a Batería Legal por tanto. Muchas gracias muchachos.